Muy buenos días, tardes, noches o de madrugada o a la hora que nos estén sintonizando, yo soy Guauteo Ruelas y los doy la bienvenida a esto que es Esquina del Cine número 98 y le doy la bienvenida también al señor productor y co-conductor de este show, el señor Miki Brijandes, ¿cómo estás señor Brijandes? Un segundo, debo disfrutar mi deliciosa bebida refrescante en un vaso de escuadrón suicida, gran película, adquíralo en su cine favorito Bueno, producto de la mercadotecnia, tiene que vender más, víctima, no, producto, yo soy pero yo soy la víctima, tú eres víctima, sí, pues así, señor Brijandes, en este episodio después de que tomó su bebida refrescante en su vaso todo lleno de colores tipo cereal como dijo, vamos a hablar de una producción que es totalmente opuesto a lo que sucedió con Escuadrón Suicida, ¿a qué me refiero con esto? En estructura y en desarrollo de una historia, la película de la que vamos a hablar hoy es El Buen Amigo Gigante, la última producción de Steven Spielberg, el veterano de Steven Spielberg, quien regresa después de una fase interesante con Puente de Spies, una de las películas que yo metí en mi top ten del año pasado, fue, así es, fue esta faceta como un plan seria tipo la lista de Chimberg o, no me refiero a que en esa temática pero de ese estilo, ¿no? Más sobrio, más serio y ahora regresa después de varios años a lo que es el cine familiar con una adaptación de la novela de Rotham Dahl, que es también creador de Willy Wonka y la, no perdón, Willy Wonka es la adaptación Charlie y la fábrica de chocolates y una infinidad de obras, creo que esa obra la publicaron en la década de los ochentos si no me equivoco y ahora entrega esa historia sobre una niña huérfana quien forma una relación de amistad con un gigante interpretado por este Mark Rylance, que ganó el Oscar a la mejor actor de reparto por Sorprendió a todos, ¿no? Todos creían que Spies. Sí, yo pensé que iba a ser este Silvestre Stallone. Silvestre Stallone y resultó. Y nos muestra la relación entre esta niña y el gigante, el mundo de los gigantes, el mundo de los humanos y así va desarrollando la historia. Señor Rihandes, yo nada más quiero mencionar que en lo personal yo considero que debió ser difícil para Steven Spielberg o algo de presión sobre todo por la lluvia de producciones de corte familiar que ya se distorsionó el concepto de cine familiar, me refiero también a los cinematas de animación que siempre lo he dicho en este programa que prefieren actitud sobre una historia bien desarrollada, no sé, muñequitos con lentes oscuros, ¿no? Cruzando los brazos o este pirotecnia en una edición acelerada. Señor Rihandes cedo los micrófonos para que comente sobre el buen amigo gigante. Sí, creo que digo estábamos platicando después de haber visto la película sobre creo que Spielberg tiene una posición como afortunada, extraña, donde puede hacer en cierta, de cierta medida puede hacer como en teoría lo que quiere, ¿no? Que luego hasta le ha dicho que se le dificulta levantar proyectos. Pues con Lincoln, ¿no? Dijo que estuvo a punto de irse a televisión la película, ¿no? Ajá, entonces como que Spielberg se ha convertido como él junto con James Cameron, todos estos directores como de otra generación que se han convertido como en estos sinónimos del blockbuster, ¿no? Como el cine espectáculo, pero siento que curiosamente Spielberg navega como una línea muy suave entre como cine arte o cine de autor, cine comercial y que apela como aquí a la cuestión familiar, con puente de espías como a la academia, posiblemente con su nueva película de ciencia ficción va a ser como una cosa más masiva, pero sin perder como un toque personal que ya es muy raro de pronto detectar en películas, ¿no? Sobre todo en el cine actual, diría yo. Y con la recepción que ha estado, que estuvo teniendo de BFG, que se llama en inglés, son como las iniciales, ¿no? Aquí le ponen back, ¿no? Buen amigo gigante. Big friendly giant. Sí, una traducción literal sería como el gran amistoso gigante, ¿no? Que unos dicen que la F significa otra cosa, pero hoy no vamos a entrar ahí. Este, y créanme que yo realmente, y de esto que hablabas también del cine infantil, siento que yo siento que ahorita el cine infantil está dominado por la animación en 3D, ¿no? Tanto las buenas como Zutopia, Inside Out, las malas como Minions y otras que no he visto, pero tú, tú has visto más de ese tipo de cosas, pero. Sí, yo vengo recientemente decepcionado por la de la vida secreta de tus mascotas, que es Illumination Studios, que también apuesta, inicia bien, pero apuesta por una, una historia superficial y más basada en la actitud y todo eso, ¿no? Siento que digo, por ejemplo. La estridencia, la estridencia. Siento que el cine infantil está dominado por eso, ¿no? No se me acuerdan ahorita como otras películas live action que estén como orientadas meramente. Bueno, hay entre combinaciones, pues, ¿no? También como la de Paddington o cosas así raras, pues, de que son como una combinación entre live action o lo mejor Harry Potter se puede considerar en su tiempo como cine infantil. Que esta película tiene como. Y entra más como a la fantasía, ¿no? Pues sí, de alguna manera. Entonces, BFG, siento que ya por hablar de la película, creo que es un regreso a un, no solo de Spielberg en general, de lo que fue el cine animado, no animado, el cine, perdón, este, como fantástico de los ochentas. Sí. Como esta idea de un niño, o en este caso una niña que está perdida como en una tierra fantástica, con el M con gigantes, ¿no? Con conceptos extraños, estos de atrapar sueños. Ah, porque el gigante tiene esa cualidad de crear, atrapar y crear sueños. Sí, es como su trabajo, ¿no? El atrapa los sueños que los humanos soñamos en la realidad, ¿no? Por los niños, no sé si nomás los niños y también los adultos, pero. No, los adultos. No, sí, vean, porque hay unos papás ahí, sí. Hay una parte ahí donde. Este, entonces, creo que es, y entiendo por qué, de cierta medida sí entiendo por qué la película a lo mejor no tuvo más éxito. No. Y dudo mucho que lo llegue a tener. Tuvo un rotundo fracaso ante aquí ya en Estados Unidos. Ajá. Porque es, y no quiero como hacer estos argumentos de viejito de que, ah, es un cine que ya no se hace, porque, pues sí, y ahorita las narrativas están en otras cosas. Sí. Incluso una gran película, un Inside Out, que todavía lo tengo, así yo, como el estándar de perfección. Es una película muy dinámica, muy visual, muy entretenida, que, pues sí está para una generación del dos mil dieciséis. Ajá. Tú les pones un gran gigante, un labyrinth, o cosas así, a lo mejor ya. Sí, ya te vas a ver. Los monos de peluches se les hacen chistosos, pues, ¿no? O incluso rayando. Bueno, es una manera amable de decir. No, a mí me encantaba la historia sin fin, pues, ¿no? Ajá. Esta película, The Never Ending Story. De Dark Crystal. Ajá, Dark Crystal es como otra de esa, de ese, de esa época. Entonces, esta película creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Hay una gran escena de que es, no, no es, bueno, no es mucho que spoilear, pero. Pero hay, ¿cuándo es? Es como una gran comida, ¿no? Así una, cuando el gigante finalmente se revela al mundo de los humanos. Sí. Te plantean como, pues, cómo comería un gigante en una escena humana, ¿no? Con todo chico, él es gigante, entonces. Todo tiene que ser abundante. Esta escena dura como un montón y está como demasiado extendida y mientras estaba esta escena como que me di cuenta, ahí fue donde me cayó, que es lo que Spielberg quería hacer, ¿no? Como el asombro hacia los pequeños detalles que ya se nos han olvidado de pronto, ¿no? Nosotros vemos una película de gigantes, creemos que es esta película de Bryan Singer de, ¿cómo? Jacobo y los frijoles mágicos, ¿no? No, no, Jack y los frijoles. No, no, sí, bueno, Jack, Jacobo, Juan y los frijoles de que Jack, de Giant Slayer. No la vi, pero pasaron los trailers de acción y gigantes y ocupamos meterle. Y saltar. Sí. Mientras van a golpear. Aquí en el asombro de la película es nomás ver un gigante y una niña ser amigos. Y creo que, digo, mientras veía la película fue cuando dije, oh, sí, es cierto, esta película, o sea, esa magia como que es muy difícil que se vea, pero también tristemente creo que es algo que ya no tiene como público, no tiene audiencia, ¿no? Entonces. Qué bueno, qué bueno que lo mencionas porque sí es cierto, algo que tiene esta película es que, y regresamos a lo del fracaso ante aquí, es que también la narrativa es pausada en el sentido de que se toma su tiempo para desarrollar los personajes, algo que últimamente en el cine espectáculo, obviamente está el cine independiente que sí funciona todavía de otra manera, pero en el cine ya espectáculo, en el cine familiar que es lo que está realizando ahorita Steven Spielberg, este, es una, se toma su tiempo y eso puede provocar mal, se puede malinterpretar como algo aburrido y lo digo porque nos pasó en la sala. No, sí. En la sala que estuvimos, se salió gente, un niño se quedó dormido, dos chavos había, estaban en el celular. Me tocó mucho que se salió y dos chicas que estaban en su celular, ¿no? Y de enfrente como riendo y cosas. Y eso la verdad se tiene que agradecer mucho porque creo yo que Steven Spielberg extiende el significado de cine familiar en una época actual donde ya no se interpreta como tal y lo demuestra como una cinta que se toma su tiempo para narrar una historia bien escrita y bien ejecutada, algo que ya no estamos acostumbrados a ver, sino todo lo contrario, ¿no? Todo es estridente, toda es edición rápida, todo es actitud, todo va por otro camino. Es que aparte incluso digo, yo me atrevería a decir que hasta es un poco como teatral porque. Sí. La primera escena cuando el gigante finalmente se roba a la niña y se la lleva a su planeta o a su mundo fantástico, dura un montón y es nomás el gigante y la niña platicando, planteándose como de dónde vienen, qué es lo que hacen. Porque están desarrollando los personajes y la relación entre ellas es para que entendamos por qué va a pasar lo que va a pasar. Duró un montón y nomás son ellos conversando. Digo, eso casi puedes adaptarlo como una obra de teatro, ¿no? Dos personajes, una niña y un señor. Nomás porque aquí hay un gigante hecho con CGI. Ajá, ajá, sí. Pero pues es Mark Rylance, al fin y al cabo es él. Sí, sí, sí. Como que esa interacción, digo, es algo bien sencillo y dura un montón y entiendo por qué puede aburrir, pero a mí al contrario, fue como que me tomó cierto tiempo descubrir qué era lo que la película quería hacer y siento que cuando lo entendí dije, esto hizo que me encantara más de lo que ya la estaba disfrutando. De hecho, hubo partes donde yo te comenté que como que me había perdido hacia algunas situaciones y es eso, estamos tan mal acostumbrados a ver todo tan rápido y tan estridente que ya no entendemos esa parsimonía para contar algo, ¿no? Qué es lo que sucede. Sí, y aparte, o sea, ya digo, repito, por mí le enseñan lo fantástico, medio surreal también, o sea, como ese elemento. Sí, es como cuando te están contando un cuento. De los sueños. Hay una parte donde, les digo, el gigante ya se revela a sí mismo en el mundo real, las cosas de la reina y entonces eso está tan absurdo, pero está suave, pues yo lo estuve disfrutando todo el tiempo y digo, la película a mí sí me tenía como entretenido, ¿no? Hay que mencionar las actuaciones, digo, un buen guión, una buena dirección también se tienen que respaldar en buenas actuaciones, creo que aquí las hay, Mark Rylance como el gigante está súper bien porque. Sí, sí. Es motion capture, pero es prácticamente él. Es su cara y nada más con las orejotas. Y creo que está orejotas y lleva el actor también. La niña no sé el nombre, pero. No, pues hay que ser como la nueva actriz. Pero son como esos descubrimientos interesantes, ¿no? Es una niña que no está actuando como niña adulta o sino como una niña realmente que vive en la fantasía y eso está también muy, muy, muy interesante. Y sobre lo visual, porque también hay que mencionarlo, pues, no, no me sorprende porque sé de quién viene, pero sí hay que mencionarlo, el efecto de los gigantes está muy padre y del mundo y me gustó mucho la escena inicial cuando rapta a la niña. Y cómo va escondiéndose. Ah, sí, sí, cuando va corriendo. Ah, cuando va corriendo y cómo se va escondiéndose. Pero fíjate que aunque los efectos visuales son geniales, son también como muy sobrios, son vacos, pero es parte del mundo del cuento, pues, ¿no? No se van como por efectos baratos de. Exacto. Ah, porque podemos ser gigantes, metan explosiones y luces. Aunque hay una escena muy padre de cuando están cazando luces. Ah, sí, bueno, pero eso es como las imágenes que te creas tan suaves, pues, pero se me refiero que no es así como estruendosa y que. Sí, no. Porque podemos meter gigantes y porque. Hubo un momento en que aparecieron helicópteros y pensamos que iba a haber algo de eso. Ah, sí, es eso, hay una persona que está en helicópteros y nuestra mente ya está pensando, ahorita va a haber balazos, ¿no? Algo bien sencillo y. Y rap. O sea, de cuento, pues, no, es algo que. Sí, de cuento. Ah, ok, si es para niños de cuento, se me olvida. Pero eso, sí, eso es como el choque que estamos teniendo entre lo que la película entrega y lo que estamos ya tan acostumbrados, pues, incluso de Suicide Squad o Civil Wars, es un cine que ya vemos un helicóptero y se tiene que explotar, ¿no? Lo tiene que agarrar Capitán América también. Calificación. Pues, una calificación, yo le voy a dar un nueve de diez a la película de Steven Spielberg. ¿Usted, señor Rijanes? Yo le doy una de punto cinco porque ese punto cinco menos es, sale una de mis actrices favoritas y sale muy poquito, como puede haber sido cualquier otra mujer, ¿no? Que es Rebecca Hall, entonces, pues, ese menos punto cinco, pero sí, 9.5 también. Ok, entonces, señor Rijanes, esos son nuestros comentarios sobre el buen amigo gigante de Steven Spielberg. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales, principalmente facebook.com diagonal esquina del cine. ¿Dónde lo pueden encontrar ustedes, señor Rijanes? Me pueden encontrar en Twitter, en Instagram, arroba Rijanes. Y también Twitter en arroba esquina del cine. ¿Y dónde más, señor Rijanes? Los invitamos a que, por favor, se suscriban a la plataforma Telenu, Telenu.tv. Es un sitio web donde pueden encontrar bastante entretenimiento digital, como series, videoblogs, series web. Está también ahí nuestro programa, toda nuestra cuarta temporada. Y, pues, muchas cosas más. Pronto vienen shows originales, así que entren a Telenu.tv. Con esto nos despedimos, señor Rijanes. Nos vemos a la próxima. Bye.